Tengo todo en silencio. Buenas tardes, amigos y amigos. Como les decía, nos encontramos en el sector de Río Bamba, en la ciudad sultana del Ecuador. Río Bamba, provincia de Chimborazo. Y esto es mi lindo Ecuador, señoras y señores, que tiene de todo. Y entre ello, el Ecuaboli esta tarde representado por las damitas. María Madera. A la colocada, Cintia Larricitos del Ecuaboli al servicio. Y ya mi vera, la gacela del Ecuaboli. La gacela la conocen como por la velocidad y la técnica que tiene la gacelita. Estamos a la espera, a la espera de que el señor juecito dé por iniciado este partido esta tarde. Aquí en las canchas. Vamos a averiguar el nombre de la cancha. Canchas Las Rieles. Y ahí saltó la que faltaba. Ahí saltó la que faltaba. Bien. Y ahí está salgando la gacela con todos. Para la foto, dicen. Ya se está integrando. Y ya se está integrando la gacelita al trío para en esta tarde brindar todo lo que tienen en su técnica, en su profesionalismo, en su juego. Pedimos un poquito de disculpas. Estamos un poquito afónicos por el partido de ayer que jugaron en Guano. De hecho, en este momento ya están transmitiendo en vivo, están disfrutando. Para las personas que están visualizando. Estamos desde Río Bamba. Y ahí está el señor juecito. Dice el zurdo. Y bueno, señorito. Ahora sí se vino. Ahí está el trío de los caballeros que representa a la canchita de aquí de Las Rieles. Ya está el zurdo ya. Ahí está el zurdo. Suavito nomás. El zurdo. El zurdo al servicio. Vamos a ver. Bueno, señoras y señores, antes de que esto empiece, las apuestas están libres. Bienvenidos a disfrutar de este bonito de Papá Valencia. ¡Cácel, nos voy! ¡Cácel, nos voy! El zurdo al servicio, Gato a la volada y Pato a la colocada. Gato es el volador, zurdo el servidor y Pato el colocador, señoras y señores. Y ahí están cruzando las apuestas. Diferentes hinchas a favor de las damas, otros a favor de los caballeros. Y estamos a pocos segundos de que se ve iniciado el partido por parte del señor juecito. Ahí están ya verificando de que se encuentren, se encuentren ya todo a punto, todo en orden. Están solamente esperando la orden del juecito. Nos encontramos en la ciudad de Río Amba, en la Sultana de los Andes, señoras y señores. Para un partido espectacular entre las damitas y entre los caballeros. Por parte de los caballeros, el trío representa a la canchita de las rieles. Zurdo al servicio, Gato a la volada y Pato a la colocada. Por parte de María Abril, María a la colocada. Gacela a la volada y Rizos al servicio. Y el señor juecito está esperando a que se amarre los tenis el zurdo. Y este partido promete muchas cosas buenas. La batida la tiene María. Y el señor juecito dijo, jueguen muchachos y muchachas. Y empezó el partido, señoras y señores. Es una batida cortita de parte de María. Uno al cero, uno al cero. Otra batida cortita. La atopó Pato y se viene Pato. Ahí está la pasada del zurdo. Cambio para los caballeros. Le sorprendió a Cintia el zurdo. Una pasadita espectacular al palo de la Rizitos. Y el cambio se viene. ¿Cuál es la batida? La atopa bien la gacela. Alza a Cintia. María una colocadita atrás. La atopa bien el Pato. Ya la atopó la gacela. Ya la atopa. Bien pasado. Uno a uno. Uno a uno. Ahí está haciendo de las suyas el zurdo. Está haciendo de las suyas y se viene. ¿Quién? ¿Quién a la batida? Uno a uno. A la batida el gato. La atopa la gacela. La atopa bien. La atopa Mari la pasada del zurdo. Y se va. Se va Mari. Una descabezadita. Miren ese boli. Todo vale, dice el señor juezito. Alza a Cintia. Mari una bombeadita. Ya la atopa bien el zurdo. Ya la atopa también. Yami la colocada del zurdo. Alza a Cintia. Una descabezadita de parte de Mari. Ya le miró, le observó, le vio, le chechó. Y el zurdo se metía abajo en la red. Mari le sorprendió descabezando. Y está el partido al todo nada. La batida de Mari. Una batida larga. La atopa. El gato. Ahí está Mari. Cerrando esa bola. También Mari. Pasando de una. Dos al uno. Dos al uno. Dos al uno, señoras y señores. La batida con Mari. Batida cortita. La atopa. No puede topar la batida el gato. Bate tres. Recibe uno. Está sorprendiendo en batidas Mari. Acaba de sacar tres puntos de batida. Cuatro al uno. Cuatro al uno. Bate cuatro. Recibe uno. Ahí está la batida larga. La atopa. El pato. Se viene el pato a tratar de colocar. Ya la atopó. Yami alza a Cintia. Y ahora Mari. Una cruzadita. Le hizo revolcar al pato. La primera revolcada del pato en la cancha en esta tarde. Y el punto para las damitas. Cinco al uno. Ahí está la batida de Mari. Batida larga. La atopa. Pato. Alza el zurdo. Una cruzadita perfecta de parte de pato al palo de Mari. Y logran hacer el cambio los muchachos. No, los muchachos. Los caballeros. Los hombres. La batida con el zurdo. Ahí está el zurdo. Batida larga. La atopa bien Mari. La domina. Entra con balón dominado. Mari. Una descabezada. Ahí está el zurdo. De zurda le topa la bola. Lógicamente. Porque es zurdo. Ya la atopa Mari. La pasada de pato. Mari. Una cruzadita al palo. Ya la llegó pato. Y ahí está topando las risitos. Alza la gacela. Y Mari. Una descabezadita. No vale. Dice. No vale. Vaya. Vaya a comer mote. Dice. Vaya a comer mote. Con esa jugadita. Y aquí en Río Bamba es típico el hornado y el mote. Ese es el plato típico de aquí de Río Bamba. Nos encontramos en el sector de Río Bamba. En la línea férrea. En las canchas de la línea férrea. Y a la topa Yami esa bola. Alza a Mari. Centro largo. Topa pato. Ya la bombeó el zurdo a Mari. Pero Mari reacciona perfecto. Una bombeadita. Mala bola. Bien estaba en la intención. Pero se fue mala. Cambio para. La batida con el zurdo. Y a la topa. Yami la domina. Alza a Cintia. Y ahora a Mari. Cruzadita que se queda. Punto para los caballeros. Se viene a la batida el zurdo. Ahí estaba. Domina bien Mari. Y ahora se va Mari. Bombe descabezadita. Ya la pasaron nada más. Punto. Punto más para los caballeros. Mate tres recibe cinco. Marcador. Todavía un favorable a las damitas. Ya la topó Yami. Ahora se va Mari. Bombeadita. La topa el gato. Ahí estaba cerrando. Cintia. Alza la gacela. Se queda nuevamente en la red. Cambio. Cambio. Para. Cuatro. Cuatro. Al cinco. Cuatro al cinco. La batida con el zurdo. Para Sierra Bien Yami. Centro medio. Cinco a cinco. Se empató. Se empató. A cincos. El marcador a cincos. Crucen las apuestas señores dice. Crucen. Crucen las apuestas dijo. Ya está topando la batida del zurdo. Yami se viene. Ya la topa Yami nuevamente. Ahí estaba Cintia. La bombeadita. No pudo llegar Mari. No pudo llegar Mari. Y el punto. Seis al cinco. Seis al cinco. Favorable a los caballeros. Revivieron de cinco. Uno. Pasan a ganar. Seis cinco. Y ahí estaba. Se va el centro largo. La topa bien. De zurdo. Cintia. Cintia. Yami. Y ahora Mari. La pasa Yami. Perfecto. Se viene. ¿Cuál? La topa bien. Y ahí está Yami. Ahora topando bien. Cintia la alza. Soltadita que se quede en la red. Siete al cinco. Siete al cinco. Pasan a ganar los caballeros. Y con mucha firmeza pasan a ganar los caballeros. Ahí está la batida del zurdo. A topa Yami. Acá vuelve a batir, dice el señor juecito. La batida con el zurdo. Ya la topó Yami. Y ahora Mari va a buscar puesta. Soltadita. En forma perfecta la colocada de Mari. Y ahora se van al cambio. Bate cinco. Recibe siete. Y la batida la tiene Mari. Mari a la batida. Ahí está la batida. Cortita la batida. Cierra Yami. Ahora el viejo. La topa el pato. Cierra Yami la descabezada pasada del zurdo. Está topando, topando la bola. Y ahora topa Yami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Topadita del zurdo. Fácilito le topa. Y ahora se va Mari otra vez a intentar. Yami la pasada. Se viene el pato. Y ahora va a buscar Mari colocada. Bombeadita. Le hizo ya esforzada por lo menos. Cierra Cintia. Alza Yami. Alza dice el zurdo. Se viene el zurdo. Cambio, cambio. Cambio para los caballeros. Siete al cinco. Bate siete. Recibe cinco. Seis al cinco. Dice seis, cinco. Seis, cinco. Ahí está la batida. ¿Con quién? Con Mari la batida de parte del zurdo. Y ahora cierra Cintia. Alza Yami. Y ahora Mari. Vamos a ver. Bombeadita. Le topa bien el gato. Cierra Cintia. Y ahora Mari. Cruzando la topa nomás. Bien. Ahí está la Yami. Y ahora la va a dominar. ¿Quién? La topa el gato. Juega. Todo vale, dice el juezito. No está haciendo paras nada. Y ahora topa Mari. Soltadita. Ya no pudo llegar el zurdo. Cambio, cambio, cambio. Cambio para las damitas. Bate cinco. Recibe seis. La batida con Mari. Batida larga. La topa el pato. Ahí está Bayami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Soltadita. Lograron topar esa bola. Ahí estaban las descabezadas. 6 a 6. 6 a 6. Ahí está la batida. Bien, bien. Haz, haz, haz. Bate ocho. Recibe seis. Y ahí estaba la Mari. Sacando Mari de batida. Dos puntos importantes. Y ahora se viene. Mari. Mari a la batida. Cuarta batida que saca Mari en esta tarde. Y a topa Pato. Se viene Pato. Cintia. Cintia. Yami. Y ahora Mari. Llegaran la bola las muchachas. Y ahora se viene Pato. Y a la topa. Yami. La topa bien. Pato con sobra. Topa Pato. Y a la topo Mari. Alza Cintia. Y ahora Mari. Soltadeta. Llega bien. El zurdo. Punto. 9, 9, 9. 9 para las danitas. Y para los caballeros. 6. 9 al 6. Estamos en una transmisión en vivo. Desde la ciudad de Río Bamba. La ciudad sultana del Ecuador. Ahí estaba la batida de Mari. Por poco le sorprende otra vez. Ya la topó Yami. Cintia. Y ahora Mari. Soltadita. Llega bien. Ahí está Yami. Alza Cintia. Bien. La cogida está ahora de Mari. Se viene. Se viene. Ahí está topando Mari. Esa bola. Alza. Vamos. Cambio, cambio, cambio para los caballeros. Bate 6, recibe 9. Y ahí estaba Mari. Centro medio. Cierra bien el gato. Ahora topa Yami. Alza Cintia y Mari. Una bombeadita. Juegue, dice. Juegue. Ya la topa bien Yami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Bien. Bien, 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 bien. Ya murió. Ya murió, ya. Mi amor, sobre el eje. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, la señora, mis amigos? Bien. Mari a la batida. Mari, señoras y señores, a la batida. Bate 9, recibe 6. Ahí está la batida cortita. Nuevamente de batida Mari. Otra vez el 10. 10 al 6. 10 al 6. 10 al 6. La batida con Mari. Batida larga. La topa Pato. Ya la topó ya Cintia. Ya me alza. Y Mari se queda nuevamente en la red. Parece que está muy alta la red. Bate 6, recibe 10. El gato a la batida. Batida larga. La topa Mari. Descabezadita. Topa Yami. Alza otra vez las risitos. Todo vale, dice. Cierra Yami. Alza Mari para que Cintia la bombee nada más. Ya la cerró Cintia. Alza Yami. Y ahora Mari. Bombeadita. Vaya, dice. No pudieron llegar las damas. No pudieron llegar 7. 7. 7 al 10. Se fue la lluvia. Vamos, mija. Vamos. Ya la topó Mari. La batida del gato. Alza Cintia. Y ahora Mari. Una descabezadita. Juegue, dice. Se quedó. Se quedó, se quedó. Ya la sierra Mari y esa bola. Soltadita. Ya la pelearon. La toparon bien. Pasó el gato. La topada de otra. Soltadita. Y el cambio. Ahora la batida las damitas. Bate 10. Recibe 7. 10 al 7. La batida con Mari. Batida cortita. La topa. El zurdo. Ya la cerró Mari. Ahora va a saltar Mari. Vamos a ver. Vamos a ver. Soltadita. Llega con las gustas. Ya cerró Yami a la esquina de Mari. Alza Cintia. Y ahora Mari. Otra soltadita. Otra bombeadita. Topa Yami. Alza Cintia. Mari. Otra soltadita. Ya pelearon esa bola. Y el punto 11. 11. 11 al 7. Marcador del señor juecito. La batida con Mari. Batida larga. La topa el zurdo. Alza el gato. Y ahora se viene Pato. Ya la cierra bien Mari. Esa bombeada. La toparon. Y la pasaron también. Ya la pasaron. Ya la pasaron. Se viene. Se viene Mari. Mari con la colocada. Ya la topó bien el gato. Alza el zurdo. Y ahora Pato. Topa Cintia. Alza Yami. Y ahora Mari. Vamos a verla. Soltadita. Llega bien el zurdo. Topa bien. Ahí Cintia. La risito. Y ahora alza Yami. La gacela. Topa el gato. Y ahora se viene. Cierra bien Cintia. La colocada de Pato. Alza Yami. Centro largo. Llegó el gato. Alza. Topó. Pasó el zurdo. Mejor. Y alza Cintia. Al servicio de Cintia. Un poco adentro. Se viene. El gato. Y ahora topó. Bien. Pasó de un el zurdo. Bien bravo. Hace el zurdo. Ya la topa bien Cintia. Y ahora Mari. Ahora se viene. ¿Quién? El zurdo va a colocar. Cambio, cambio para. Cambio para. El zurdo a la batida. El zurdo. Ahí está con la batida. El zurdo. La topa bien. Yami Mari. Otra vez. Qué soltadita de Mari. Espectacular. Más allá de el medio. La chorreadita cerca de los pies del zurdo. No puede llegar Pato. Y la batida con Mari. 11 al 7. Se viene Pato con la colocada. Cierra Mari. Centro medio que le puso el Pato. Ahí está la pasada. No creo. No creo. Sí, creo. Cambio. Ya está. Cambio, cambio. La colocada es la que salió un poco débil de parte de Mari. Y el zurdo aprovechó de volea y el cambio para los caballeros. Y a la batida del zurdo. La topa Yami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Bombiadita. Vale, vale. Se viene el zurdo. Topa bien Yami esa bola. Y ahora se va. Se va Mari. Centro medio. Ocho, ocho al once. Ocho al once. Salieron de ese punto los caballeros. Bate ocho, recibe once. Ahí estaba Mari. Solta, ahí está. Llega bien. Topa bien también Yami. Llega, llega esa bola. Nueve, nueve al once. Nueve al once. Nueve al once. No encuentran el nivel las muchachas. Y se viene a la batida el zurdo. Ya la dominó Mari. Bien dominado. Entra bien Mari con esa bola. Soltadita, ya la llegó. Ahí estaba Yami, Cintia. Ahí estaba descabezando. Pero le llegó el gato. Diez, diez al once. Diez al once. Remate, remate, remate. Diez al once. Vamos, diez al once. Un punto. Diez al once. Y se viene el zurdo a la batida. La topa Yami. La topó el gato. Bien. Ahí estaba Pato. Cintia. Yami. Ahora Mari, vamos a ver si hace el cambio. Ahí estaba Yami. La pasada del zurdo. Llega bien el zurdo. Y ahora se viene el zurdo. Topa bien Mari. Al zurdo, al zurdo. Ahora le va a buscar al zurdo. Once a once. No encuentra puesta. No encuentra puesta Mari. Basta once. Recibe once. Ahí está la batida. Topa Yami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Soltadita. Largicitos. La topa bien. Alza Yami. Y ahora Mari. Doce al once. Doce al once. Bate doce. Recibe once. Vamos, doce, doce. Vamos. Ahí está la batida. Parte del zurdo. Topa Yami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Centro medio. Ya la topó Yami. Centro largo. Mari otra vez. Soltadita. Esta vez sí. La sorprendió. Y vamos. La batida. Vamos a ver. ¿De dónde la va a sacar Mari? Va a buscar Mari, sacar de batida, desequilibrar de batida. Ahí está Mari a la batida. Ya la topó el gato. Y se viene a la batida. ¿Cuál va a la batida? El zurdo a la batida. Ahí está la batida del zurdo. Topa bien, Mari. Mande. Combiadita. Buena bola. Trece al once. Trece al once. Y la batida con el zurdo. Pasaron a ganar los caballeros. Está la batida larga. Topa Yami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Catorce. Catorce al once. Catorce al once. Y se viene el zurdo. La topa Yami. Alza Cintia. Va la bola y terminan perdiendo. Terminan perdiendo las chicas. Quedaron en once. Quince al once. Ganan los caballeros. Y estamos a la espera de que se dé. y se van al segundo quince. Y se van al segundo quince. Y empezó, señoras y señores, y empezó, señoras y señores, y empezó la mala bola, se fue afuera la bola, por poco le sorprende la batida, y ahora la batida la tiene el zurdo, el zurdo a la batida. Ya la sierra Mari, perfecto. Viene con balón dominado, soltadita, ya la topó, y se viene otra vez Mari, una bombia ahí en la esquina del gato, el gato la topa todo. Ya llegó ya en esa pasada, increíblemente le llegó, pero el asunto es que le llegó. Ya la topa Yami, alza Cintia, y ahora Mari, cruzadita. Cintia, cerró ese medio, se viene Mari, 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 soltadita. Ya la topa Cintia. Se viene Mari, ahí estaba. Yami, no se deja colocar Mari. la toparon, la pasaron perfecto. Botándose el gato hasta el filo. Ya la topa Yami, alza Cintia, y ahora Mari, otra vez regala la bola. Ya la topa Yami. Topa Cintia, alza Yami, y ahora se viene Mari, soltadita, que la regala. Y ahí estaba Yami, no se deja colocar Mari. Se viene el gato, vamos a ver qué hace el gato. Vaya, dice, se viene Yami. Pasadita nada más, la topa el gato, alza. Ya la topó bien. Ahora se viene Mari. Mari, una descausadita, perfecta. Cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. La batida con Mari. Bate dos, recibe cero. Dos al cero. Ahí está la bala. No vale esa bola, no vale. Tres al cero. Tres al cero. Ahora se viene Mari. Ya cortita. Topa el gato. De una forma desprolija. Ya la topó bien Mari, esa pasada del zurdo. Ya la jugaron bien las chicas. Punto cuatro. Cuatro, cuatro al cero. Cuatro al cero. Bate cuatro, recibe cero. La batida con Mari, batida cortita. La topa, pato, alza el zurdo. Ahí estaba Yami, cerrando bien el descabece. Soltadita, el punto. Cinco al cero. Cinco al cero, señores. A la batida Mari. Mari se viene a la batida, batida larga. La topa, pato, alza el zurdo. Ya la topó Mari. De puño la topa Mari. Soltadita, llega Pato. Punto seis. Seis al cero. Seis al cero. Seis al cero. Seis al cero. Espectacular. La asistencia. La gente. Todo vale, dice. Punto siete. Siete al cero. Siete al cero. Y la batida con Mari. Batida larga. La topa, pato. La topa Cintia, la pasada del zurdo. Alza Yami. Centro largo. La topa bien el gato. Ha sido experto para topar el centro largo. Ya la pasaron, la pasaron. Sí, la pasaron. Yami. Cintia. Y ahora Mari. Soltadita. Llega. Bien. Y ahí está Mari. Se va a jugar el todo por el todo. Centro medio. Punto más. Punto más para las damitas. Ocho. Ocho al cero. La batida con Mari. La topa Pato. Se va Pato. Vamos a ver qué hace. Ya la topa Mari. Jugó con la red Pato. Pero Mari. Ya la topó bien. Y ahora se va. Vamos a ver Pato qué hace. Cintia. Yami. Y ahora Mari. Ahí estaba la pasada del zurdo. La batida. La batida larga. La topa. Yami. Bien. Ahora Cintia. Mari. Vamos a ver si es que aprovecha. No. Sí. Llegó Pato. Y ahora le va a pasar el gato. Topa. Bien Mari. Ahora vamos a ver Yami. Topa. Pato de una le pasó. Han sido expertos para pasar de una. Se quedó en la red. Si te gana la licuadora. Uno al ocho. Uno al ocho. Se queda en la red Mari. Por chequear se queda en la red. Y ahora topa Mari. Alza la bola Cintia. Topa. Alza el gato. Yami. Bien. Y ahora Cintia. Mari. Soltadita. Y ahora domina. Yami. Alza Cintia. Mari. Una descabezadita. Perfecta. Cambio. Cambio. Bate ocho. Recibe uno. Y la batida con Mari. A topa el zurdo. Alza el gato. Y ahora el pato. Bien. Cruzada de parte del pato. Bate uno. Recibe ocho. Marcador favorable a las damitas. Se va el gato a la batida. Vamos a ver que hace el gato. Con la batida del gato. Batida tipo revolver. Ahí estaba. La topó Yami. Ahora se viene a saltar Mari. Topa bien Yami. Y ahora pasó. Oh. Resultó la pasada. Resultó la pasada. Resultó la pasada. De Mari. De raqueta. Y ahí está. La batida con Mari. Bate ocho. Recibe uno. No. Esperando al pito. La tope. El pato. Va con balón dominado. Ya la toparon bien. Van a topar. Bien dominado del gato. Ya la topó bien Mari. Y ahora va a saltar. Vamos a ver que hace Mari. Cruzadita. Topa bien. De yemitas Mari. Ahora vamos a ver la bombeada. No llega. Sirve bien. Yami. Cruzadita. Yami de esquina a esquina. ¿Qué pasa con Mari? Ya la pasaron. Topa el gato. Alza el zurdo. El pato. Ya la topa. Yami. Ahora falta de Mari. Vamos a ver. Cruzadita. Ya no pudieron. Dominaron. Bien. Topa cinquia. Alza Yami. Sí, Mari. Ahí está. Mira Yami. Topando de esquina a esquina. ¿Qué más se puede pedir? Bien cruzado de parte del zurdo. Cambio, cambio. Bate uno. Recibe ocho. Uno al ocho. Han jugado. Este punto. Bien jugado de las damas y de los caballeros. La batida con el zurdo. Ya la topa bien Mari. Se va Mari. No pudo llegar el zurdo. Tremenda bombeada de Mari. Una bombeada bárbara de parte de Mari. A la esquina del zurdo porque está como oponedor en alguna que otra bola. El zurdo. No vale. No vale. No vale la zurda. Nueve. Nueve al uno. Me des gagner. mire, que scheduled la jayo. Y se viene Mari. Me des barbara de barrel. Me des barbara de barbara. La batida larga. La topa el gato. Alche el zurdo. buscan falla las damas y no lo encuentran topa bien Yami, descabece ahí estaba el gato coloca, dice, ahí estaba Yami Cintia y ahora Mami topa el pato ahí estaba Yami, volando de esquina a esquina punto 9 bate 10, recibe 1 10 al 1, señoras y señores bate 10, recibe 1 y la batida con Mari batida cortita la topa punto punto 11 11 al 1 vamos a ver si es que superan ese punto en el otro 15 quedaron en el 11 ya la topa quien ahí estaba topando bien Cintia aunque un poco defectuoso pero ya la topa el gato bien Pato cierra bien punto 12 12 al 1 12 al 1 12 al 1 y la batida y la batida continúa con Mari y Mari a la batida el zurdo se va a colocar ahí y ahora topa el zurdo y el zurdo en el presidente un periodo de 15 quedaron en el 112 Bate 13 al 1 Se viene la batida Mari Ahí estaba la batida cortita La topa el gato, alza el zurdo Cintia Alza bien Yami Y ahora topo el zurdo Alza el gato Pato Se va bien Cintia Yami Y ahora Mari Bombia 14 14 14-1 14-1 14-1 Señores y señores Matías Cortita Topo el gato Y el señor juecito dijo Vale, vale Bate 1 Recibe 14 La batida Topa bien Cintia Alza Yami Y ahora Mari Alza Bien Pato para tratar de colocar Mari se viene Centro medio Ahí estaba Cintia Cintia No pudo llegar 2 al 14 2 al 14 Señor Señores Ahí estaba Batiendo el zurdo Están 4 Dice Están 4 La batida con el zurdo Tomina Tomina Yami Alza Cintia Y Mari La bombeada Ya le van nada más Que a pasar Dale Puso Alaricitos 3 al 14 3 al 14 El zurdo A la batida La topa Bien Yami Ahora Mari Una soltadita La llega Bien Ahí estaba Cerrando Bien Esa bola Mari La topa El gato Alza Bien El zurdo Ya la cerró Bien Mari La bombeada De De Pato Vaya Dice Entra King No pudo llegar Ya Cintia Muy cortita Ese Descabece No pudo Cerrar Esa bola Yami Muy cortita Y ahora Está jugando Abierto Tú mismo Y la batida Con el zurdo Basta Tres Recibe 14 Se viene Mari Bombia Dica Topa Cintia Alza Yami Y ahora Mari Bombia Dica Otra vez Vale Dice Dicito Vale Cintia Yami Y ahora Mari No puede Esa bola La topó Bien Yami La pasada Del zurdo Centro Largo Vaya Dice Y se viene El gato Topando Bien Cintia Alza Dice Se viene El zurdo Bien Jugado Ya la van A pasar La topó El gato Y hoy Dice El zurdo Va a tratar De colocar Se viene Yami Al coloque 4 4 Al 14 5 Al 14 Dice El señor Cuesito Nos hemos Equivocado Por un punto Y la batida La tienen Los caballeros A través Del zurdo 5 Al 14 Y a la topa Yami Alza Cintia Y Mari Centro Medio Chocaron Y la pasaron Obligatoriamente En dos tiempos Y ahí Se viene Mari Soltadito Otra vez Se queda En la red Otra vez Se queda En la red Punto Más 6 Al 14 6 Al 14 Se bloquea Mari Ahí No busca La apuesta Cierra Yami La batida Del zurdo De zurda 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 7 14 7 14 14 Y la batida Con el zurdo Llegaron Al Al 7 Ya Ya la topa Mari Ahí estaba Mari 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 Topa Yami Alza Cintia Y ahora Mari Cruzadota La topa Bien Pato Mari Una descabezada La topa Bien Se viene Mari Con balón Dominado Vamos a ver Que hace Se echó Largo La topa Pato Ahí estaba Yami La passada Del zurdo Y Mari La remoto Si No La remoto Se botó La topa Mari Se viene Se viene Mari Cambiadita Topa El pato Ahí estaba Yami Cintia Mari Otra Otra Portilla Más Para Mari Topa El gato Alza El zurdo 8 Al 14 8 8 Al 14 Se acercan Peligrosamente Los caballeros Se acercan Oye No regresa Nunca Calla Calla Tú Si tú Quieres Y ahí la topa Bien Mari Y se viene Mari Saltadita Le hizo Revolcar A Pato Bate Y sale Bate Y sale Oye Mata Al zurdo Mata Al zurdo Hay dos Un minuto Técnico Dice Las muchachas Pidieron El minuto Tienen 14 Las chicas 9 Los caballeros 9 Los caballeros Estamos a la espera De que Pase El minuto Ya están Tres Aguas Están pidiendo Las muchachas Para poder Refrescarse Ahí están Vamos a ver Yami Yami va a salir La batida Para ver Si es que Cambia La historia 14 Tienen Las damitas Y 9 Tienen Los caballeros Y se viene Quien A la batida Yami Se viene A la batida Yami A la batida Estamos En la cancha De la línea Férrea En la ciudad De Riobamba Y la ciudad Sultana Del Ecuador Provincia De Chimborazo Quien va A la batida Llame A la batida No Cintia Las risitos Va a la batida Y se viene Las risitos Esta batida Corta La topa La topa Nomás Ahí estaba Ya la pasada La topa El gato Se viene Otra vez Ya Vamos a ver Es que se mata No te sale Sultadita Las risitos Yami Ahora Mari Sultadita 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 Cintia Cerró Ese medio Alza Yami Y ahora otro Porteal Para Mari Mala bola Mala bola No pudo remotar Mari Una ambulancia Una ambulancia Una ambulancia Y se viene La batida Y se viene Mala bola No pudo remotar Ese primo Ahí está la batida Puta Que más Candito Llamen Bate y sale nuevamente, bate y sale, bate y sale, ¿quién a la batida? Parece que se va a la batida, Ricitos, Ricitos a la batida, sí, Ricitos a la batida. Hoy en la 24 de mayo hay unas canchas de las Rieles. Estamos en las canchas de las Rieles, a la topa está batida el gato. Están jugando las Bivis. Cambio, cambio, bate nueve, recibe catorce. Ahí estaba la batida del zurdo, la topa Jamy, bien dominado, Madri otra vez. Va a pasar Pato, ya la topó nuevamente. Ahí estaba bien colocado de Madri. Esta vez sí, vamos a ver, vamos a ver. El zurdo no pudo, no pudo llegar bien amagado de parte de Madri, la colocada cerca de los pies del zurdo. Ahí estaba la batida, la topa el gato, alza, Pato, solo bombea, nada más. Ya la topó Jamy y ahora se viene Madri. Cambio para los caballeros, bate nueve, recibe catorce. Han avanzado bastante después de estar catorce, uno. Ahí se viene, se viene. Bien colocado, diez al catorce. Diez al catorce. Vamos, vamos. No encuentran la brújula en estos momentos las muchachas. Y la batida a través del gato, perdón, del zurdo, de la topa Madri. Ahí está, bien descabezado, bien descabezado de parte de Madri. Otra oportunidad más para el bata y sale, lo que dice en el lenguaje del ecuavoli. Un partido excepcional. Juegan bien los caballeros, no dejan caer bola. Tiene que ser la bola bien puesta para que puedan colocar bien duro, tanto para las damitas como para los caballeros. Y ahora se viene a la batida Madri. Madri en la batida. Batida larga. La topa de batida tiene que rematarla. Bata y sale y la remató de batida al gato. Al gato le remató de batida. Y ganan las chicas este set. Se empató 15 a 15. 15 tienen los caballeros. 15 tienen las damitas. Tres chicas, tres chicas. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Gracias a todos los pacientes que nos están viendo. Un saludito a nuestro amigo Clever Santa Fe. Estamos con esa linda indumentaria que nos auspició. Saluditos desde Puerto Bolívar también. Bien, gracias. La viernes 50. La viernes 50. Bien, chicas. Vamos por el tercer 15. Gracias, Orlando. Muchísimas gracias. Como pueden ver, la canchita también está un poquito fea, pero bueno, estamos dando todo por el lado. René, muchas gracias por estarnos viendo. Saluditos para Yami. Nos dice Jesús Toretto. Un fuerte abrazo también a todos nuestros amiguitos. Jesús Toretto, bienvenido. Dele like y comparte el videíto. Muchísimas gracias a todas las personitas por estarnos viendo. Manolo Santana. Gracias también por estarnos viendo. Un fuerte abrazo. Dele like y comparte el videíto. Mala mierda, mala. Y empezó, señoras y señores, el tercer 15. Empezó el tercer 15. La batida con Mari. Una batida cortita. La topa defectuosa. Y a la topa, Yami. Ahora se va Mari a la colocada. Vamos a ver, vamos a ver. Yami, perfecto. Hasta la descalzada de Mari le coge. Vamos a ver, vamos a ver. Y a la topa, Mari. Entra Mari para ver si es que coloca o no. Y a la topa el centro largo. Se viene Pato. Vamos a ver qué hace Pato. Y a la topa, Yami. Alza, Cintia. Y ahora Mari, bombeadita. Vamos a ver qué hace. Cambio, cambio. Cero por cero el marcador. Cero por cero. Está la batida del surdo. Cierra, Yami. Perfecto. Alza, Cintia. Y ahora Mari. Soltadita. Se quedó en la red Mari. Uno al cero. Uno al cero. La batida con el surdo. Domina Mari. Entra con bolón dominado. Y ahora Mari, bombeadita. Cierra. Cierra, Yami. Alza, Cintia. Y ahora Mari. Centro medio. Perfecto. Ese centro medio de parte de Mari. Bate cero, recibe uno. Las chicas van a dar todo por el todo. La batida, ¿quién va a salir? Mari va a salir con la batida. Ahí está Mari, a la batida. Se quedó en la red Mari. Bueno. El cambio para los caballeros. Bate uno, recibe cero. Ha estado batida larga. La topa Mari. Entra con bolón dominado. Y ahora todo. Medio que la domina. Bien. Sigue pasando. Otra vez Mari. Vale, dice, vale. Y ahora topa bien. Yami, ahora Mari. Bombeadita. Buena bola. Bala bola. Punto. Dos al cero. Dos al cero. La batida con los caballeros. Topa Yami. Alza Cintia. Y ahora Mari. No porque han puesto, sino por las fallas de Mari. Es que están adelante los caballeros. Vamos a ver si el que menos falla será el que obtiene la victoria. Porque está el partido bien reñido, reñido. Reñido está el partido. Y a la batida, ¿quién? ¿Quién va a salir la batida? Vamos a ver. Parece que va a salir Yami. Yami a la batida. Y ahí está. Yami a la batida. Y ahí está la batida de Yami. Se viene Pato. Topa bien Cintia. Y ahora Mari. Bien colocado de El Zurdo. Más bomba, más bomba, más bomba. Que más está pasando. Más bomba que el más está pasando. Claro, El Zurdo está pasando. La batida del Zurdo. Topa Cintia. Alza Yami. Y ahora Mari. Tres al cero. Tres al cero. Tres al cero. Están adelante los caballeros. Y a la topa Mari. Alza Cintia. Largitos. Descabezadita. El Zurdo está mandando, ¿no? Más bombiado que pase el Zurdo. Bate cero, recibe tres. Que pase el Zurdo, más bombiado. La batida con Mari. Ahí nos llega. Batida cortita. Ya la topó Yami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Soltadita. Bien colocado. Y se viene a la batida del Zurdo. Bate cero, recibe tres. La topa Mari. Se va Mari. Cruzadita. Llega bien. Ya la topó. Largitos. Ahí estaba Mari. Tratando de bombearla. Topa bien el Gato. Cintia. Ahora dice, coloca. Sí. Topala bien. Ahora se va el Zurdo. Yami llega porque llega. Otra vez el Zurdo. Bien, Cintia. Y ahora Mari. Y soltadita. Cambio, cambio, cambio. Bate cero, recibe cero al tres. Una, una al zurdo. La batida la va a salir Mari. Bate cero recibe tres. Estamos en la ciudad de Riobamba, en la ciudad sultana del Ecuador. Riala tope el Gato. Riala tope el Gato. Bien bombeado de Pato, la bombeada a la esquina de Mari. No llegan. Cambio. Cambio para los caballeros. Bate. Tres recibe cero. Tres recibe cero. Está la batida del Zurdo. Soltadita. El Zurdo está haciendo el partido. El Zurdo está haciendo el partido. La batida con Mari. Batida larga. La tope el pato, pato, entra. Ahí estaba Jami. La topeó bien. Ahora falta de Mari nada más. No hay la colocada de parte de Mari. Falta, falta de parte de Mari. La colocada falta. Y ahí está a la batida. ¿Quién? ¿Quién a la batida? El Zurdo la topa Jami. Cintia la alza bien. Ahí estaba tratando de mandar a la esquina. Ahí está Mari también topando a su palo. No puede llegar. No hay coloque, dice. No hay coloque. Bate. Cuatro recibe cero. Cuatro al cero. Ahí está la batida del Zurdo. Hasta la última. Hasta la última. La topa Jami. Ahí está. La jugaron. Bien jugado. De Jami, Mari. Falta, dice Mari. Ya la toparon. La pasaron nada más. Otro servicio de Cintia. Vamos a ver. Centro medio. Cambio, cambio. Bate cero. Recibe cuatro. Cero al 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 cuatro. Vamos, nena. Cero al cuatro. El señor juezito dijo jueguen. Muchachos y muchachas. La topa el gato. Se viene. Miren la pasada del Zurdo. Una pasada. Ahí está. Sorpresa de parte del Zurdo. Y hace el cambio. Bate cuatro. Recibe. Recibe cero. La batida con el Zurdo. Ahí estaba la batida. La topa de Mari. Alza las risitas. Escabezadita. Llega el gato. Ya le está Mari topando esa bola. Y ahora pasó la colocó la metió centro medio de Mari. Provoca el cambio. Provoca el cambio. La batida con Mari. Tiene larga. La topa el gato. Y ahora pasó Jami. Y al susto que le ha pasado. Cambio. Cambio. Va a tercero. Recibe cuatro. Batte cuatro. Recibe cero. Y ahí está topando Mari. Bombia dita. Topa Jami. Alza Cintia. Y ahora Mari. Centro medio. Ya la topó bien Mari. Otra oportunidad para Mari. No. La regala totalmente. Ahí está Mari. Otra oportunidad para Mari. Topa. Larisitos. Alza la gacela Mari. Otra soltadita. Y ahí está Jami. Cintia. La topa bien. Lato. Jami. Ahora Mari. Un ver. No puede llegar bien. Un bombeado. No hay coloque. Cinco al cero. Cinco al cero. Cinco al cero. No hay. No hay de parte de Mari. No hay coloque. Ahí está. La batida la topa Jami. Alza Cintia. Y ahora Mari. La toparon bien. Cierra visitos. Alza Jami. Centro medio. Ahí está. Se viene con todo Mari. Ya está Jami. Solo falta de Mari. Una bomba. Alza de Mari. Nada más. Una bomba absurda para ver si regresa. Eso. Ya la topa Jami. Busque, busque y busque. Y a la topa Mari. Vamos a ver si es que logra hacer el cambio. Cinthia. Ya la jugaron. Seis. Seis al cero. Seis al cero. No. No me pongo el tabaco. No puedo transmitir. Ahí está la bomba del zurdo. Alza el gato. Vamos. Ya la topa. Jami. La alza. Ya la va a pasar. Nada más. La pasó. Bien. Y ahora Jami. Vamos. Le ganas. Le ganas. Se quedó en la red. Seis al cero. Recibe seis. Todavía. Todavía. Bien. 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 Y ahora la batida de la esquina de Jami. La batida cortita. La topa. El gato se viene. Ahí está cerrando bien Jami. Vamos a ver si es que Mari la busca. Vamos a ver si es que salen de ese punto. Bien jugado. Ahí está la Jami. Otra. Busque. 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 Centro largo. Ya la topa. Jami. Bien jugado. Bien jugado. Punto. Punto. Uno al seis. Uno al seis. Y la batida con Mari. De la espina de las chicas. Tú mismo. Ya la topa Mari. Y se va a buscar más de la apuesta. Ya la topa. Cintia y ahora Jami y Mari. Ya la toparon. La toparon. Se viene Pato. Ya la topa Mari. Ari va a buscarla colocada. Solcarita se queda nuevamente. Se queda nuevamente Mari en la red. Bate seis. Recibe uno. Me están aguantando. 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 Pero las chicas están preparadas para esto y para mucho más. Se metió alguien extraño a la cancha. Se metió alguien extraño a la cancha. La batida la tiene el zurdo. Bate seis. Recibe uno. Todavía nada está dicho. Esto termina al quince. No está dicho nada. La topa Mari. Alza Cintia. Vale. Dice esas zurdas que... Para el juez va de todo. El cambio de Mari. Descabezando al zurdo. Descabezando. Línea descabezada de Mari. La batida. Bate uno. Está la topa. El gasto se viene. Topa bien. Cintia. Alza. Yami. Ahora Mari. Centro largo. Ahí estaba Yami. Cintia. Y ahora Mari. ¡Col izquierdo! ¡Col izquierdo! ¡Col izquierdo! ¡Col izquierdo! Ya la toparon las muchachas. Ya la toparon. Se viene el zurdo. Ya la topa bien. Ya la topó Mari. La topada del zurdo. Ahí estaba Yami. Ahora Mari. Cambio, cambio. Ya vamos, vamos. Vamos, hijas. Ya vamos. Tantico. Bate seis. Recibe uno. Ahí se va a la colocada Mari. Hasta que le cogió el centro largo. Está jugando a la izquierda todito. A la izquierda está jugando todito. Cuidado la tira con Mari. Desde la esquina de la voladora. Ahí está. Topa bien. Se viene Pato. Ya la topó. Dos al seis. Dos al seis. El izquierdo está jugando. Dos al seis. Y la batida con Mari. Es la esquina de la voladora. La topa Pato. Se viene Pato. La topo Mari. Otra vez por ahí vivo. Ya la pasaron las chicas. Ya la pasaron las chicas. Ya la pasaron. No, por ahí no. Y después dice. Se sigue ahí. Ahí está Jami. Con las orejas no. Ya la topa. Bien Jami. La falla en el todo por todo. Solta. Ahí. Está Jami. Perfecto. No, mi hija. Ya la topa. Bien Mari. Ahora Mari. Falta Mari. Falta. Jami. Ahora Mari. Busca. 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 Se viene el surro. No. Ahora van a pasar las chicas. Se viene. Se viene. Topando bien Jami. Qué más juego. Qué más juego. Mándale. Que siga pasando. Que siga pasando mierda. Ya la toparon. La pasaron. Y ahora tiene el surdo. Ya la topa. Bien Jami. Falta de Mari. Ya la topa Jami. Ay Jami. ¡Basta viejos! Ahí estaba Jami. Perfecto. A todo o nada Jami. Vamos voladora. Vamos. Ahí está nuevamente la oportunidad. Ahora Mari. No. La topa bien. ¿Qué pasó? Ahí estaba el gato. Paso. Jami. No hay pasión para que Mari. Juega. Juega. Vamos de acá. La topa bien Jami. Juega. 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 Cinta. Jami. La topa un rato. Pate. Michael. Falto. 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 La colocada. Tremendo partido. Tremendo partido. Tremendo partido. Cambio. Cambio. Bate. 6 recibidos. ¿Viva allá? Gracias. Bate 6 recibidos. Tremendo partido que esta tarde estamos jugando. Y la batida del zurdo. Y la topa, Yami. Alza, Cynthia. Y ahora, Mari, soltadita. Soltadita. Cambio. Cambio para la batida con Mari. Y la topó, Mari. Mal topado del gato. Y la topa, Yami. Para la topa, Mari. Se va con el balón dominado. Otra oportunidad para Mari. ¡No, hija! ¡Vamos! Estoy diciendo, el izquierdo está pasando. Bate 6 recibidos. La topa, Yami. Alza, Cynthia. Y ahora, Mari. Infantilmente, esa bola de pato. El izquierdo está pasando. Regaló esa bola y esta vez, las mujeres van a tratar de empatar el partido. El izquierdo está pasando. Él es el buenazo. Y la batida la tiene Mari. Y la batida la tiene Mari. Él está haciendo el partido. No, ya hace jubes terminado ya. La batida cortita. La topa, exacto. Pato, Cynthia. ¡Vamos! 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 Y lo ponen la red. Tres al seis. Tres al seis. Esto está hasta que despeguen. Hasta que se despeguen. Y la batida, Mari. Tres al seis. Ya la pasaron. Buenas, perdón. No lo pasas ya. Seguro el churro. Cynthia. Yami. Punto. Cuatro al seis. Cuatro al seis. Cuatro al seis. Y va a abrir cancha, Mari. Va a abrir cancha. Ya la topó el gato. Ya la topa. Viene, Cynthia. Solta, vista. Topa, viene, Jami. Alza, Cynthia. Y ahora, Mari. Topa, Cynthia. Y ahora se va. Mari, buen día, Vita. Ya la topa, viene, Mari. Mari, otra oportunidad. La bomba, viene, está. Se quedó en la red. Horrenda colocada que iba a ser el zurdo. Una verdadera, pero una colocada impresionante. Ya, ya tú, vivo. Cinco al seis. Cinco al seis. Y ahora las damitas no van a regalar nada. No van a regalar nada. Y la batida con Mari. Vamos a ver. ¿Qué hace Mari con la batida? Batida cortita. Van solo a pasar. Ya la pasadita, la topa, el gato. Alza el zurdo. Ya la topó bien Mari. Y ahora se va Mari. Otra oportunidad soltadita. Vamos, adelante. Y ahora surró Yami. Otra oportunidad. Se va Mari. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esquina, esquina. Mari, otra vez. Seis a seis. Qué horrenda colocada. Horrenda colocada. Un minuto, un minuto. Un minuto. Gracias por estarnos viendo, mis amigos. Un partidazo. Un partidazo que nos estamos pegando. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo. Gracias, Kumanda Ramírez, por estarnos viendo. Ya nos tenían. Seis cero. Seis cero, Dios mío. Pero bueno. Ese es el niegue que estamos metiendo. Gracias por estarnos viendo a todos. Gracias. 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 Y el señor juecito reanuda el encuentro La batida larga de parte de Mari Ahora se viene ya Ya cerró Mari Bien cerrado, bombeadita Siete Siete al Siete al seis Siete al seis Y la batida con Mari Batida cortita Vamos chicas, vamos Van a sufrir, van a sufrir los caballeros Les toca las chicas Bombeadita Bien Cuidado, vamos Vamos, vamos Ocho, ocho Ocho, cambio de cancha Ocho al seis Ocho al seis Ocho al seis Bate ocho al seis Ahí están las chicas Haciendo la jugada Se abrieron, dicen los hombres La apuesta No pudo, no pudo esta bola Y el cambio El cambio Se va el zurdo a la batida Se va el zurdo a la batida Ahí está la batida del zurdo La domina bien Yami Alza a Cynthia Y Mari La colocó No Suavito la cogió el zurdo Ahí está también Yami Suavito Sirve, sirve Sirve Siete al ocho Siete al ocho Ya la topa Yami Perfecto Alza a Cynthia Y ahora Mari Se viene Yami Topa Bien Pato Ocho A ocho Empatada la serie A ocho Se empató Se empató La batida del zurdo La batida larga La topa Yami Alza a Cynthia Sierra Cynthia El zurdo La topa Yami Bien colocado de Mari Excelente, excelente Esta tarde sí Las damitas Se han entregado Al ciento por ciento Ocho Ocho La topa El gato Yami Cynthia Y ahora El zurdo Mala bola Por poco Le coloca Cambio Ocho Ocho Partido Pero Hecho Para este Tito El zurdo El zurdo Y ahora El zurdo El zurdo 9 al 8 se viene Mari a buscar puesta soltadita que le cierra el zurdo topa también Mari suavito suave a suave dice topa Yami y ahora Mari no vale dice el señor juecito no listo no listo la jugada y ahora la batida con Mari se viene Mari a la batida la batida cortita la topa el gato alza ya la jugaron van a pasar nada más esta Yami se viene Mari para buscarla colocada la hizo no la hizo buena bola 9 al 8 9 al 8 9 al 8 la batida bate 9 recibe 8 yo el juez yo el juez estaba explicando explicando la la batida eso era todo ya se ranuda ya la topa el gato se viene el gato topa bien risitos alza gacela y ahí estaba topando bien el gato 10 al 8 10 al 8 10 al 8 10 al 8 tremendo partidazo que han jugado las muchachas y también los caballeros con dos ponedores Mari tal como ayer dos ponedores un zurdo y un derecho ahí estaba Yami topando bien se viene Mari ya la topa bien Mari se viene Mari otra vez Mari cambio cambio bate 8 recibe 10 bate 8 recibe 10 y ahora se va la batida Mari vale dice ahí está Mari hasta que se dio cuenta Mari hasta que se dio cuenta punto 9 y la batida con Mari la topa bien el gato ya la topó Yami otra oportunidad para Mari topa bien Yami y ahora Cintia se viene Mari centro medio la topa bien otra oportunidad se viene Mari la toparon se viene bien colocado de parte de pato cambio bate 10 recibe 9 y la batida con quien el zurdo a la batida batida cortita la topa Cintia alza Yami bien topado de parte del gato 11 al 9 11 al 9 ahí está el zurdo topó bien Mari mala bola 12 al 9 12 al 9 sensacional partido que estamos viendo aquí en la cancha de las Rieles en Río Bamba en la ciudad sultana de los Andes bien colocado de parte de Mari bate 9 recibe 9 al 12 la batida con Yami decidió la pasada del zurdo bien pasada del pato del zurdo apoya un poco pero la pasada es muy buena y la batida con el zurdo para Topa Mari centro medio cierra pato no puede llegar Yami 13 13 al 13 al 9 13 al 9 13 al 9 y esa les cuesta esa les cuesta señoras y señores en el boli una una bola es el celo vivo en el ecuaboli ahí está pasadita nada más cambio cambio regalaron esa bola a las muchachas parte 13 reciben y la Topa Yami alza rayecitos ahí estaba y la Topa Yami ahora se viene Mari la oportunidad de oro otra vez otra vez y otra vez le va a buscar le va a buscar cambio cambio para las damas y esta ofensa no la van a dejar pasar las chicas van a buscar con juego con juego tapar de la boca y ahora topa el gato punto 10 empezó empezó el show y se van con juego a callar la boca y ahora topa y ahora topa el gato Yami Cintia soltadita 11 11 al 13 y la batida 13 al 11 13 al 11 la batida de Mari aquí a cortita Cintia 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 Gianni vamos a le mani 12 al 13 12 al 13 y ahora le va a sacar ahora le va a sacar en batida en batida les digo que lo saca porque lo saca cambio 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 bate 13 recibe 12 topa Yami perfecto alza Cintia y Mari ya la topó ya la topó ya la topó ya la topó Yami alza Cintia ya la pasaron ya pasaron 14 14 14 al 12 14 al 12 la suavita la batió para no perder opinan mal del juez opinan mal pero para nosotros está perfecto el juez que es mucho ahí se viene ahí se viene Mari ya la toparon ya la toparon bien ya la topa bien Yami ahora Mari la topa el zurdo va a tratar va a tratar de colocar el zurdo bien jugado en parte de las muchachas bien topado Cintia yami y ahora Mari punto medio 13 al 14 13 al 14 y ahora se viene Mari a la batida y la batida dice por poco le sorprende Cintia ahora Yami la mejor bola la mejor bola no cambio cambio bate 14 recibe 13 la topa Mari alza Cintia y ahora Mari a la topa otra vez se viene Mari y también dice va a tratar de colocar el zurdo se acabó ganan los caballeros por un marcador de 15 13 excelente el juego excelente excelente buen nivel y será con nosotros hasta la próxima semana hasta el próximo fin de semana muchísimas gracias un gusto gracias por estar nos viendo